Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Junto a Danilo Galeana. Contacto directo. Periodismo y pasión. Qué buen comienzo tú y yo. Qué sorpresivo y qué broma. Y en la mañana 43 minutos. Tenemos una actual temperatura de 18 grados en la ciudad y una humedad del 50%. Nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 48 52 20. Nuestro contestador 48 35 83 por mensaje de text to WhatsApp 15 46 95 60. Jorge, ¿cómo estás querido? Buen día. Muy buen día. Acá estamos, Danilo, reponiéndonos del desgaste de ayer que fue mucho. Y bueno, después un acontecimiento, una desgracia familiar, el fallecimiento de un primo que recién vengo de despedirlo. Y bueno, las cosas de la vida. Lamentablemente, ¿no? Las cosas de la vida y que a veces te sorprenden de esa forma, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo lamentamos profundamente. Y ahora, bueno, nos toca reiniciar este camino que comenzamos allá por julio aproximadamente. Fines de julio, fines de julio, sí. Y que terminó ayer. Estamos terminando entre ayer y hoy, sí. Con la elección general. Y bueno, lo que la gente espera, el resultado final de las elecciones. Así es. Un resultado que gracias a Dios tuvimos prácticamente la oportunidad de darlo nosotros porque casi no lo tenían ninguno de los partidos. y nosotros ya teníamos los finales, estos finales que habrá que corroborar, pero que van a ser muy finitos en cuanto a la certidumbre. Pero más allá de que a la noche nos fuimos todos sabiendo que había ganado Valet por un amplio margen, que Carosi había sacado casi 4.500 votos y que iba a sumar dos concejales, era saber qué pasaba con los dos concejales de Peteco Morales que estaban en juego. Los de Cambiemos preparaban cuchillo y tenedor para sentarse con los seis en el consejo. Pero transcurrida las horas y yendo un poco más a información fina e intercambiando ideas, hemos llegado a la conclusión que los votos en blanco no se cuentan en las elecciones generales como sí sucede en las pasos. Por consiguiente, el piso de esta elección, de acuerdo a la cantidad de votos que nosotros tenemos, están en los 2.809 votos y Peteco Morales, según nuestros cómputes, tiene 2.872. Por lo cual, con el piso alcanzado y los votos que le sobran, se van a llevar dos bancas. Bueno, lo tenemos a Peteco en línea, para que nos cuente cómo ha resultado ese recuento que anoche él dijo que se iba a quedar hasta que las velas no ardan, para tratar de hacer un punteo planilla por planilla. Peteco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, hoy, buen día a la vieja de Danilo, Jorge. Hola, hola, Peteco. Y te mando las condolencias, Jorge. Bueno, gracias. A perder mi familia. Gracias, Peteco, gracias. ¿Estuviste trabajando en el recuento? Tuvimos hasta el final con cada planilla, controlamos cada planilla y miramos también con lo que ustedes, pero hicimos un balance nuestro de lo que tenemos, así que me parece que estamos para los dos concejales y que la elección terminaría 4-2-2, porque en realidad no sé cuánto tienen en ustedes el total de votantes, pero yo tengo 22.529 votantes el total. Sí, nosotros tenemos 22.478, tenemos 50 votos distintos. Bueno, 50 más. A ver, no hacen demasiado 50, ¿no? No, el tema es que lo de Rosana Falé, que es indiscutible el triunfo de Cambiemos y felicitarla nuevamente como lo ha hecho en otros medios, que nosotros reconocemos la derrota políticamente, salí tercero, como la elección anterior, con 450 votos menos, sacamos 2.869 por nuestros cómputos, 10.237 sacó Rosana Falé y 4.477 sacó Aldo Carosi. A ver, vamos a repetir, vamos a acotejar, a ver, Peteco, no tenemos grandes diferencias, 2-3 votos cada lado. Yo tengo, Jorge, son, Peteco Morales, 2.869. Claro, nosotros tenemos 2.872, 3 votos más. Bueno, está bien, bueno, tengo 3 votos menos ahí, igual me daría. Sí. Después, 10.237 votos, Rosana Falé. Claro, nosotros tenemos 10.235. Bueno, son dos más, te doy yo acá. Son muy mínimos. Y 4.477, Calosi. Y nosotros tenemos 4.479. Mirá, dos votos de diferencia. Dos votos de diferencia en cada cosa, está bien. Pero no sería porque para que cambiemos a que, vos sos un tipo que entendés de residual y todo lo que es el puro, porque realmente, el que no entiende de esto es, yo siempre... Y Gabriel Descanso, en el tema de lo que es el piso y eso. Y estamos hablando de, para que cambiemos a que 4 puro, tiene que sumar... 11.240. 11.240. Tiene que sumar 4 veces 2.800. Sí. Esa es la realidad. Y el piso a mí me estaría dando en 2.816 y a usted le da 2.809. Sí. 150 veces más. Exacto. De todas maneras, 11.240, Fallet entra con 4 por el residual y no por 4 puros. Claro, entra por 3, se llevaría 3 puros y 1 residual, serían 4. Por eso. Y ya no le queda residual, por eso vos te llevarías el segundo por el residuo. Porque también de la misma forma tomado, estaríamos con 2.810, que es lo que nosotros tenemos. Disculpame, 4.479 dividido 2, le da 2.239. O sea que Carossi se lleva uno puro y uno por el residual. Lo mismo que vos. Sí, lo mismo. También te quiero decir que anoche hablando con alguien que entiende que me llamó Aldo Carossi, esa es la realidad porque hay que decirlo públicamente, primero para mutuamente decir cómo fue la lesión, saludarme, igualmente yo le hice la felicitación a él, él hacia mí me dijo quedate tranquilo, que tenés dos concejales adentro, está vos y Mariela adentro, y después será diálogo a futuro, dialogar un poco por el peronismo me dijo, eso es lo que me dijo Carossi anoche. Y me dijo que está a disposición, en lo que sea los abogados que él tiene, y él mismo de colaborar para que los dos concejales que yo logré con los votos nuestros, dice que los retenga, eso es lo que él plantea. Y que pone a disposición el asesoramiento de él con sus abogados. Peteco, ¿por qué esto de que los retengas? ¿Vos creés que puede haber surgido algo en el medio? No, porque esto es así, Danilo. Cada equipo, nosotros tenemos un equipo de fiscales, de 87 fiscales, que le trae la planilla a último momento, y la empezamos a certificar. Nosotros tenemos un escrutinio firmado por el presidente de Mesa, y por todos los fiscales. Eso me certifica a mí que estoy adentro. Pero tenemos que esperar lo que mandó el presidente de Mesa por correo, que eso es lo original, a la justicia electoral. Si no coincide lo escrutinio mío con lo que mandó el correo, yo tengo la posibilidad de hacer abrir la urna que yo quiero, por el cual estoy con problemas. Pero, como usted vería, aparentemente está bastante parecido todo. De todas maneras, Peteco, creo que lo que estaba más en discusión acá era si alcanzabas el piso o no. Porque los números, los números, dos votos, estamos hablando de dos votos en 22.000, para un lado, para el otro, estamos todos con un número muy parecido. Muy parecido. En eso no creo que haya sorpresa, más allá de que en las pasos, quizás por el recuento, quizás porque hubo más boletas, hubo una diferencia a posteriori a favor de Falé de unos 400 votos más. Pero que me parece que en este caso, y de acuerdo a lo que tiene cada uno de los participantes de ayer, estamos en un número muy parecido a todos. Igual estamos muy parecidos, no cambiaría mucho, porque Rosana sacó 10.237. Si le sumamos 100 votos más, 400 votos más, son 10.600. Tampoco llegan a 11.000 para llevarse los cuatro puros. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, no hay, tiene que llegar a 11.200 para los cuatro puros. Y no los pueden llegar porque no están los números. Eso no va a cambiar mucho. Sí, pero hay otra cosa. Si hay 400 votos, como hubo en las PASO, Peteco, haciendo otra reflexión, esos 400 no quiere decir que sean solamente para uno. Eso no puede estar repartido, de los cuales algunos pueden ser tuyos, algunos de Carosi, algunos de Falé y algunos de los otros. Pero esta lectura que también hay que hacer es lo siguiente. Habría que sumarle 400 al total de los votos válidos emitidos. Eso aumentaría el total de votos. Y si lo dividís 8, el piso, en vez de 2.810 como da nosotros, a mí me da 2.860. Esto marca que igual estarías vos. Me sobraría 9 ahí. Sí, 2.860 no, te sobraría 20 votos. Sí, yo tengo 2.869. Sí, por eso, igual estás adentro, por más que haya 400, 500, 400... Tendré 916 votos entre nulo y blanco, Jorge. Sí, pero eso vamos a descartarlo porque no lo vamos a contar en ningún lado. Estamos hablando de... No lo vamos a contar, pero esos votos caen en el piso. No, porque yo estoy dividiendo el total de votos válidos emitidos. Está bien, y entre el voto válido emitido están los votos en blanco también. No, no, yo tengo 642 votos en blanco, de los cuales seguramente van a aumentarse porque me faltan algunas mesas que no... 7.89 tengo yo. ¿Cuánto? 7.89. Está bien, pero eso no tienen injerencia en la división por 8 del voto total de votos. Bueno. O sea que la cantidad de votos totales que nosotros tenemos son 22, 478, ¿sí? Sí. A eso hay que dividirlo... 22.529. Está bien, hay 40, 50 votos de diferencia, pero a eso lo tenemos que dividir 8 y ahí nos da el cociente que es 2008-10, a vos te da un poquito más. Si no, 2008-10 me están sobrando 55 votos. Por eso. No hay que tomar en cuenta ni los blancos ni los lumbos porque tenemos que hablar sobre los puros válidamente emitidos, como le dice la ley. Peteco, sos concejal. Bueno, Jorge, te agradezco a vos y a la audiencia y bueno, cansado de una lucha dura, una lucha dura, una lucha complicada, donde cambiemos, se llevó todo, mucho voto y bueno, lo demás a mí no me ha sumado y bueno, logré llegar al 13%, que no es poco, ¿no? Cuando Massa sacó el 11,4, ¿no? Sí, sí. Y que dentro de todo, lo que otra cosa que es la segunda sección, el mejor candidato de Massa sacó el 13% de la sección. Mirá vos, mirá vos. Así que ya lo están sabiendo eso, que en todos los distritos de la segunda sección, el único candidato que llegó a 13 puntos es Peteco Morales. ¿A qué atribuís haber perdido 500 votos desde las PASO a esta general? 250 votos. Y a lo que la gente definió, jugó al ganador, votó a Cambiemos, y en realidad esos pueden haber exigido 200, 300 votos míos, también se puede haber que no Cambiemos, tienen todo el aparato, y por ahí gente que votó a Massa entera, esta vez no votó y votó a otra persona, y no me votó a mí. Entonces, 450 votos perdí en la elección anterior ahora, y bueno, vos sabés bien, Jorge, ir con los recursos contra el aparato, ir con lo que tenés, y ir a la peleada, pero 2.900 votos, solo, con un grupo chico, con un grupo de 4 o 5 compañeros, y la gente de los barrios que te va a dar la mano, son muchos votos por 2.800 grupos. Muy bien. Es muy poco. Peteco, hoy es el lunes 23, es el día después de las elecciones, bueno, vos ya hablaste que tuviste un contacto preliminar por otro tema, pero seguramente esto abre las puertas a un diálogo dentro del peronismo en su integridad, y haciendo un análisis, habrá que hacerlo en vista del 2019, ¿no? Seguramente, seguramente no hay otra opción de ver si las tres fuerzas dentro del peronismo que participaron en la última elección, porque yo me confío, 4.500 caros, los 2.900 nuestros y los mil y pico de Ramos, me parece que hay que ponerlo en una balanza y sentarse a dialogar, de buscar, de ver si podemos dialogar dentro del peronismo, y unificar a futuro, es muy apresurado, pero es lo que te hace ver la realidad. Si no unificas, no vamos a llegar nunca a 9.000 votos, ¿no? Vos sabés que aún sumando todo el arco del peronismo, no llegan a los 10.000, ¿eh? Sí, pero ya cambian las cosas cuando sumás, se ve de otra postura. Primero hay que ver cómo viene a nivel nacional y después a nivel local. Y ir viendo, ¿no? ¿Por qué? Sí, 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 no es matemática la política, sí. No, no, no. Primero hay que ver y... Vos fíjate que hay algunos que cayeron y algunos que sumaron un poquito de votos en esta elección y vos fíjate que hay 800 votos en blanco, el MAC sacó 889, el blanco le ganó a la cabane, el blanco le ganó casi al MAC. Sí. Hay muchos votos en blanco que la gente no define. Bueno, Peteco, ha sido un gusto compartir esta campaña contigo, en todos los reportajes, siempre tan elocuente, tan vivaz, y bueno, uno te ha dado siempre la oportunidad de que te manifieste libremente, sin condicionamiento uno, ninguno, y esto nos pone inmensamente felices porque sabemos que tenemos un ida y vuelta con total lealtad. No, y para esto a vos, a Danilo y a la audiencia, y agradecer a todos los que me acompañaron, a todos los electorados en Cien Valaderos que votó y votó muy tranquilos, felicitar a los ganadores, a los que salieron segundo, a los terceros, a todos los que participaron, pero agradecer a los 2.869 votos que todavía confían en Peteco y que en el 2013 metimos tres concejales, que en el 2015 metimos un concejal y que hoy Peteco Morales vuelve a meter dos concejales más, que no es poco seguir conteniendo la lucha que venimos tantos años, ¿no? Un abrazo, Peteco. Gracias, Peteco. No, gracias a vos, Danilo, y un abrazo, y los tenemos que reencontrar con una pizza para hablar un poco de esto, de lo que fue la elección. Bueno, con todo gusto, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Juan Domingo, Peteco Morales, hablando con nosotros. Jorge, hay un dato que ayer hasta incluso se dio en el búnker de Cambiemos, que Lourdes estaba allí, la mayoría de los comentarios internos eran un 6-2, ¿no? Hasta incluso aparecieron algunas fotos del festejo con la marca del 6, ¿no? Exactamente. Y, bueno, ¿qué dice Cambiemos?